La Fundación Doctor Sonrisas es una organización sin fines de lucro, la cual busca cumplir los sueños de niños y niñas guatemaltecos que padecen enfermedades crónicas. Integrar el equipo Doctor Sonrisas es una hermosa providencia, los conozco cumpliendo ellos el primer sueño de esta fundación. Doctor Sonrisas me llega a mí, al alma, al corazón, a la mente, como mamá, como esposa, como ser humano. Y entonces ahí, haciendo ellos y cumpliendo el primer sueño de esta organización es que los conozco, estoy rodeada de mis hijas, veo como otras familias pueden estar pasando momentos difíciles. Y entonces hay un llamado que no te hace de pronto un medio de comunicación, aunque ahora sí a través de mi canal lo estamos haciendo. Pero hay un llamado muy interno, muy personal aquí adentro, que uno no puede ignorar. Y es un llamado a tú puedes ser parte de esto y si puedes hacerlo, tienes que hacerlo. Toda persona que quiera cambiar la sociedad está bienvenido, está bienvenido a estar acá dentro de Doctor Sonrisas. No tenemos pues como restricciones ni nada, si tú quieres ser parte de Doctor Sonrisas, pues nos contactas y bienvenido a cumplir los sueños de los niños. Guatemala, los invito a que se sumen a este proyecto, los invito a que sean parte de este sueño. Hay mucho por hacer todavía, tenemos mucho que humanizar todavía, los invitamos a que sean parte de este gran sueño. Esta fundación ha cumplido más de 900 sueños y beneficiado a más de 80 mil niños y niñas con enfermedades crónicas y terminales, a través de sus diferentes programas. Gracias.